Realmente muy contento porque los equipos tuvieron una excelente performance en un torneo muy peleado donde tecnólogos que de Córdoba y Nacional de Córdoba eran los principales rivales como ya los habíamos tenido en otras ediciones de los JUR. Y bueno, este triunfo es muy importante porque nos da pie para tener esperanzas de ganar los JUR ya que los equipos principales opositores son estos que te mencioné recién. Comentanos cómo se conformaron tanto el equipo A como B de la universidad. Tuvimos un clasificatorio que realizamos el mes anterior, donde de allí salieron los jugadores y bien hubo un par de renuncias, a pesar de todo logramos conformar dos buenos equipos y bueno, teniendo el respaldo de tener un equipo B, el cual salió cuarto sobre ocho equipos donde tenemos un buen recambio para el equipo principal, para los JUR que va a ser a fin de año.